y estamos exigiendo el cumplimiento de ese derecho. No es una dádiva, no es un beneficio, es un derecho adquirido porque hemos cotizado para que nos brinden la salud, nos brinden los medicamentos y nos brinden una petición digna para vivir. No estamos pidiendo dádivas, trabajamos toda una vida, criamos familia, criamos patria, criamos un hogar, criamos democracia, criamos todo un país y lo sacamos adelante. No nos vamos a resignar ni nos vamos a entregar.